Good morning everybody. Today is Monday. It's the third day of January 2022. Today we are working in the book 2A. Vamos a trabajar chicos en el libro 2A, por favor. Vamos a abrir nuestro librito 2A. Página, en el chat le estoy poniendo, ¿ya? Página 52, page number 52. De nuevo repito, abra su librito, por favor, su libro, en la página 52, ¿ya? Abra su librito en la página 52. Nuevamente le puse en el chat. Nuevamente le puse en el chat. Ok, we have here, we have here, how is the weather, how is the weather. Tenemos un diálogo y tenemos un video. Vamos a poner mucha atención al video. Usted va a ver mi pantalla y lo mismo que dice mi pantalla va a tener en el video que le voy a proyectar en este momento, ¿ya? ¿Qué libro es el que estamos usando? El libro 2A, página 52. ¿Ahora sí vamos a jugar quizis? Sí, en la segunda hora. No quizis, pero sí, board, what, o otra herramienta, ¿ya? Porque tenemos dos horas. ¿Ahora en dos horas vamos a jugar? Dos horas seguidas, en la otra hora jugamos, ¿ya? Para allá. Ok. How's the weather today? It's sunny. What do you like to do on sunny days? I like to go fishing on sunny days. Please, ok. How's the weather today? It's sunny. What do you like to do on sunny days? I like to go fishing on sunny days. Ok. The title of this unit is How is the weather. ¿Cómo está el clima? En esta unidad, let's go to sea. Let's go to sea de sports. En la anterior unidad ya vimos los deportes un poco. Y vamos a ver los deportes y también vamos a ver en la estación, de en qué estación se practica el deporte. Vamos a ver weather, que es los climas, los diferentes estaciones. Y vamos a ver también, por ejemplo, actividades de recreación, como son los diferentes deportes. Vamos a ver la página número 53, please. La siguiente página, 53. ¿Ya? And we have words. Ahí tenemos palabras. Ok. Vamos a ver una por una y luego me activan los micrófonos de acuerdo a la orden de lista para yo tomarles mi pronunciación. Ok. Vamos. Weather. Weather. Clima. Weather. Weather. Sunny. Sunny. Soleado. Sunny. Sunny day. Profeu, ya vamos a jugar. Pero luego, en la segunda hora. Ya. Rainy. Porque ahorita no podemos jugar. Ok, sigamos chicos. Rainy. 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 Si es soleado, Sunny. ¿Qué será Rainy? Vamos con, no está aquí, Araujo. ¿Qué será Rainy? Lluvioso. Lluvioso, ¿no es cierto? Very good. Ok. Vamos. Cloudy. 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 What is it, Cloudy? No está Briseño, no está Cabrera. Cadena. Cloudy. What is it, Cloudy? Present. ¿Qué será Cloudy? Si Sunny es soleado, Rainy es lluvioso, Cloudy, ¿qué será? Miren las nubes. ¿Cómo sería? Nublado. Cloudy. Nublado. 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 Ok. Nublado. Nublado. Jeremy Condor. Condor. Windy. Repeat. Primero repite la palabra. Windy. 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 ¿Y qué será Windy? Viento. Ya, está con viento, ¿no es cierto? Very good. Wind. Wind es viento. Windy sería, sí, con viento. Ok. Ok. Vamos, Snowy. Esta estación del año no la tenemos en Ecuador. Solo, ¿qué estaciones del año tenemos Sebastián, Sebastián Córdoba en Ecuador? ¿Cuáles tenemos? Solo invierno y, ¿cuál más? Sunny y rainy. Sunny and rainy, ¿no es cierto? Invierno y verano tenemos, ok. Tenemos summer and, no tenemos snowy, ¿no es cierto? Vamos, esparza, snowy. ¿Qué será snowy? Snowy. Nevada. Nevada, snowy. Ajá. Y aquí en Ecuador no tenemos snowy. In Christmas, for example, in USA, we have snowy. Ok. Next one. Siguiente. Jumbo, Tamiya. Repeat. Go shopping. Go shopping. Go shopping. Go shopping. ¿Qué será go shopping? Y esto se escucha mucho. Ir de compras. Vamos de shopping, ¿no es cierto? Han escuchado que dice vamos de shopping. Go shopping. Vamos, siguiente. Es una acción, ¿no es cierto? Ir de compras. Vamos, Luz Uriaga. Go swimming. Go swimming. In vacation, you go swimming. ¿Qué será go swimming? Go swimming. Luz Uriaga, Ismael. Present. ¿Qué será go swimming? Mírele a este niño. ¿Qué acción está haciendo? Go swimming. Go swimming. Ir a nadar. Ir a nadar. ¿Ya? Siguiente. Vamos. Manzano. Go hiking. Go hiking. Go hiking. ¿Qué es go hiking? Go hiking. Go hiking. Go hiking. Ir de caminata. Mire, ir de caminata. Go hiking. Vamos. Ir de caminata. Ir de caminata. Vamos. Mazacela ingresó. Sí. Vamos. Go fishing. Go fishing. Go fishing. ¿Qué será? Repita, Katia. Go fishing. Go fishing. ¿Qué será go fishing? Cuando vamos a pescar. Very good. You got it. Ok. Ir a pescar. Y usted tiene dos adicionales en el libro. ¿Tiene go? ¿Sí tiene o no tiene? Porque en mi libro vienen dos adicionales. ¿Tiene? Sí, Katia. Tienen tres. Tienen tres. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué dice? Go skateboarding. Sí. Go fishing. Go fishing. Sí, profesor. Listo. Entonces, mire. Aquí en el libro tiene go skateboarding. Anthony Ramos. ¿Qué será go skateboarding? Anthony. ¿Qué será? De acuerdo a la imagen que tiene, ¿qué es go skateboarding? Anthony Ramos, ¿no está? Ay, un poquito creo que le falla la internet porque le veo que ahorita se sentó en la silla y ya no le veo. Ok, Anthony. Anthony, ayúdeme. Go skateboarding. ¿Qué será de acuerdo a la foto? Go skateboarding. No, está patinando. No, está patinando. Go skateboarding. Go jogging. Trotar. Go jogging. Trotar. ¿Ya? Voy a esconder, voy a esconder, voy a esconder cada uno para que repitan apagados el micrófono. Yo les estoy viendo lo que está practicando, ¿ok? Vamos a ver uno por uno. Weather. Let's go to sea one by one. Vamos a ver uno por uno, chicos. No se olvide que ya mismo vienen los exámenes quimestrales y en los exámenes quimestrales la mayoría es de la unidad cinco y seis de estas últimas unidades que hemos visto. Weather. 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 ¿Qué era weather? Clima. No se olvide. Clima. Vamos a poner en nuestro libro, por favor, abajo de la foto o arriba, vamos a poner de pronunciación. And the meaning. Y el clima. Vamos a poner, por favor, con el lápiz. Clima. Weather. Clima. Debajo de... Debajo o arriba. Donde usted desee, por favor. Clima con el lápizito. With a pencil. Clima. Okay, you got it? Can I pass? ¿Puedo ya pasar? Yes. Okay, sigamos, chicos. Ya escucho. No se olvide que es clima, ¿ok? Vamos a pasar. Sunny. 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 Vamos a poner... ¿Quién me ayuda, por favor? Sol. No. Minga. ¿Qué era? Mira. Soleado. Verano. No. Verano. Verano. Otra persona. Soleado. A ver, repita, Milan. Soleado. 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 Sunny day. Ajá. A ver, le pregunto hasta que ponga. Elian Montes. Today. How is the weather? ¿Cómo es el clima? ¿Cómo está el clima hoy, Elian? En inglés. Está soleado. En inglés. Soleado. Repita, sunny. Sunny. Ajá. Sunny. Sunny day. Es un día soleado. Sunny day. Ok, le espero, por favor. Sunny day. Sunny day. Sunny day. No puede pasar, profe. Ok. Solo le estoy esperando que recién ingresó. Ok. Teacher, tu página. Page number 52. Página 52. Thank you, teacher. Ahorita estamos en la 53, ¿no? Ok. Vamos. Sunny day. Siguiente. Next one. Siguiente. Rainy. 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 Y me ayudo contestándome, por favor. Ramos. Anthony. Anthony. What is rainy? ¿Qué era rainy? Ya lo dijeron por ahí. Rainy es lluvia. Lluvioso. Se ha escuchado la canción que es Rain, rain, go away. Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvioso. Arriba o abajo, chicos? Ahí en su libro. Profe. Puede poner el nombre del sol de... Soleado. Soleado. Ok. Rainy. ¿Cómo? Pero tenemos que escribir eso. Sí, tienes que escribir. Lluvioso. Lluvioso. Así. Lluvioso. Ok. Next one. Vamos al siguiente. No se olvide. Siguiente. Next one. Next one. Cloudy. 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 Y me ayuda Anthony Rodríguez repitiendo. Cloudy. 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 ¿Y qué era Cloudy? Lluvioso. Lluvoso. Lluvoso. Lluvado. 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 Ok. Lluvado. Lluvado. Nublado. Cloudy. Nublado. Si ve que las nubes le están tapando al sol. Eso es nublado. Ok. ¿Y cómo era el de antes? Rainy. El de lluvia. Rainy. Lluvioso. Ya. Ok. Gracias. Ok. No problem. Nublado. Vamos con Windy. Ya. Yo lo estoy esperando chicos. Usted está. If you are with me. Si está conmigo. No está distraído. Ventoso se diría. Ventoso. Viento. Tengo que borrar mis dibujos. Paso. Ok. I go to write. Voy a escribir. Ventoso o viento. Cuando hace mucho viento. ¿Sí ve? Ventoso. Windy. Ventoso. Ponemos. Viento o ventoso. Ventoso. Windy. Windy. Ventoso. Paso. Paso. ¿Pasa? Yes. Ajá. Ok. Voy a borrar mis siguientes dibujos. Para el último estación del año. ¿Ya? Someone is with the microphone open. Snowy. 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 ¿Qué eres snowy chicos? Nevada. Muy bien. Nevada. 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 Hasta ahí nos vamos a quedar. Solo vamos a ver las estaciones. Ok. ¿No? Vamos a repetir el siguiente. ¿Cuál? El anterior. ¿Cuál era? 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 ¿Cuál era el de la nube? Ok. Le pongo igual en el chat. A ver. Sunny. Soleado. El primero. Ok. Soleado. Then rainy. You have rainy. Lluvioso. Cloudy. Nublado. Windy. Ventoso. Windy me quedé. You have in the chat. ¿Usted tiene en el chat? Yes. Snowy. ¿Qué dices? ¿Qué digo de ese de la nube que está soplando? Ajá. Ahí está Ventoso. Le escribí en el chat. Nevada. ¿Ya? Ok. Ya ingresó Jair Cabrera. Ingresó también. Les voy a poner porque están con falta. Entonces les voy a poner a los que ingresaron ahorita recién, ¿no? Cabrera. Ok. Listen and number. Vamos a escuchar. Vamos a hacer el ejercicio de abajo. Y vamos a escuchar y vamos a enumerar del 1 al 6. Listen and number. 1 to 6. No, ya le voy a quitar chicos porque en el chat está, ¿verdad? Está en orden. Hasta ahí nos quedamos. No diga, es que profe, nos falta Go Shopping. No. Primero vamos a ver el clima y luego vamos a ver la sección. Ok. Listen questions. Is the audio 54? Es el audio 54. Le voy a poner dos veces, twice. La primera va a escuchar solito y la segunda conmigo. I don't have here. Page 55. Exercise. Listen and number 1 to 6. 1. How's the weather today? It's rainy. It's rainy. Vaya poniendo el 1 lo que escucha. It's rainy. 2. How's the weather today? It's cloudy. It's cloudy. It's cloudy. 3. How's the weather today? It's windy. It's windy. 4. What do you like to do on Sundays? We like to go shopping. 5. What does she like to do on Sundays? She likes to go swimming. Okay. Voy a poner de nuevo, chicos. 6. Okay. Sorry, sorry, sorry. To go hiking? Yes, he does. He likes to go hiking. Go hiking. 6. De nuevo. Again. Page 55. Exercise. Listen and number 1 to 6. 1. How's the weather today? It's rainy. 2. How's the weather today? It's cloudy. Cloudy? 3. How's the weather today? It's windy. 4. What do you like to do on Sundays? We like to go shopping. 5. What does she like to do on Sundays? She likes to go swimming. 6. Does he like to go hiking? Yes, he does. He likes to go hiking. Okay. ¿Necesita una vez más o con eso ya estamos? Yes or no? Alzeme la manito que quien quiere escuchar otra vez. Yes. One more time? ¿Una vez más? No. No, profe. Ahí está bien. Ahí está bien. Yes, teacher. Okay. Una vez. Ya, listo, chicos. Entonces va a hacer conmigo. Profe, otra vez, otra vez. Ya, escúcheme. Va a hacer una vez conmigo. Vamos a ver cuál es. Otra vez. Se equivocó. Escúcheme. Si se equivocó usted, vaya corrigiendo. Porque está... Vaya corrigiendo, por favor, si es que usted se equivocó. Ya, pues. Ya le voy a poner para que pueda hacer de nuevo. Genial. Elian, close your microphone. Cierre su micrófono. Se está... No sé si se está abriendo cada rata. Usted le abre, pero cada rata... No, profe. Entonces se está abriendo su micrófono. Okay. Sí, profe. El cambio de apuesto al espacio por la siguiente y a veces se me apaga la cámara o se me prende el micrófono. Okay. Okay, this is the unit 6. Ya le voy a poner, por favor, para que pueda usted corregir. Y si está bien, póngase un visto, ¿ya? Ponga, make a check. Se va a hacer un visto con un marker, red marker, con un marcador rojo. O se va a corregir, ¿ya? Va a corregir si es que se equivocó. Deme un minuto para que se pueda proyectar el PowerPoint. Yes, 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 yes. Aquí está. No sé, alguien está con el micrófono prendido. Ya le voy a silenciar. Ya, listo. Ahí estamos, chicos. Entonces vamos de nuevo a poner el audio, ¿ya? Ahí está, chicos. Miren. Si se equivocó, vaya corrigiendo. Y si acertó, póngale check. ¿Ya? Número 3, windy. Windy, número 3. Número 4, go shopping. Número 4, go shopping. Número 5, go swimming. Go swimming. Número 6, hiking. Ir de camino. Estamos en la 53. En la misma. Bueno, ¿cómo nos podemos poner con pintura, con la... Con cualquiera, claro, con cualquiera que tenga, ¿ya? Ahí a la mano. ¿Podemos pintar el cuadrito? No, solo ponga el número. Just the number. Just the number. Okay. Solo el número. It's a fly next to me. Okay. It's a fly next to me. Por favor, para yo ver quién terminó. Okay. Nice. Solo usted tenía que poner los números. And that's it. Okay. 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 Vamos a la siguiente página, page number 54, página 54, la siguiente. Solo cámbiale la hojita. Okay. Let's practice. What do you like to do? Recuerde que esta unidad hemos nosotros visto like. Y like era gustar. What do you like to do on Sunday? ¿Qué le gusta hacer en los días soleados? I like to go fishing. Me gusta ir a pescar. Or I like to go swimming. I like to go hiking. I like to go fishing. I like to go shopping. Okay. Let's go to make this exercise. Vamos a hacer este ejercicio. I like to go hiking. I like to go hiking on Saturdays. Saturdays. ¿Qué día era Saturdays? Eso ya vimos. Los días de la semana. Saturday. Okay. Ayúdeme. Me quedé en Elizabeth Rodríguez. What is Saturdays? ¿Qué día era Saturdays? Sábado. Sábado. Very good. Number two. What does he like to do? ¿Qué le gusta hacer a él? What does he like to do? My father likes to go fishing. Likes to go fishing. Le gusta ir a pescar. Number four. It is a rainy today. It is rainy today. Está lloviendo hoy día. You make a circle. Solo tiene que hacer un círculo en la respuesta correcta. Make a circle in the correct word. It is a fly next to me. It is a fly next to me. Okay. Saque marcadores, por favor. Y vamos a unir con marcadores la siguiente. El ejercicio siguiente que me dice, read and match. ¿Pero por qué podemos tener solo un marcador? O pintura. Sí. Si es que usted quiere utilizar varios colores, depends on you. Okay. Depende de usted. Si quiere uno, it's your choice. Perfect. Yo trabajamos con el color. Tomate. Perfect. Okay. Si quiere utilizar el color, lo puede hacer. ¿Ya? Vamos. Me quedé en Ruiz. Benjamín. Number one. Léamela uno, por favor, Benjamín Ruiz. What do you like? What do you like to? To do on sunny days. Vamos uniendo. Si usted quiere usar solo un marcador, utiliza. Y si no, pinturas o solo el lápiz. ¿Ok? Vamos con Sagñay. I like to. Lea, por favor. I like to. I like to. To. Go. Go. I. Ki. Ki. On sunny days. On sunny days. Sunny days. Ajá. Sunny days. Vamos, Christopher Tapia. Number three. La tres. Yo hice todo mal. Vamos, lo número tres. Sí. What? A ver. Dice, what? What? I like. What does she like? What does she like? What does she like? Lea, por favor. To dance and write days. Today on sunny days. On rainy days. Vamos, Mati Torres, la número cuatro. ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? She likes, Lea, por favor. She likes. To go. To go. Y la respuesta, ¿cuál es? Shopee. Be. On rainy days. Rainy days. Okay. Okay, if you finish, I must stop here. Okay. 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 Gracias por ver el video.